El candidato presidencial del movimiento Unidad, Elías Antonio Saca, visitó a los residentes de la colonia ACOVID de Santa Tecla. Ahí asistió para inaugurar 10 casas de Unidad Más. Sí, vamos a inaugurar aquí en este sector, en el sector ACOVID, vamos a inaugurar más casas Unidad. Estamos sobrepasando las 1.400 casas desde hace algunos días. Seguimos nuestro intenso trabajo político muy contentos. Estamos caminando rumbo a casa presidencial y eso lo vamos a ver reflejado el día 2 de febrero cuando los salvadoreños vayan a votar por una fórmula joven, por una fórmula con experiencia y sobre todo que tenemos soluciones para la juventud con el primer empleo, soluciones para la seguridad con el aumento de policías y mejorar el rendimiento de la Policía Nacional Civil y que tenemos soluciones para generar empleo, que es al final de cuentas lo que los salvadoreños quieren.